TIF y Noticias Del trasiego de contenedores a la parada, así cada hora impar Seguimiento total de la huelga en Algeciras, el puerto de mayor tráfico de mercancías Durante los paros, protestas Primera de las ocho jornadas con las grúas en alto para pedir a las empresas que garanticen el empleo Sean conscientes de lo que se nos prometió, que era la subrogación de los trabajadores Más de 6.000 empleos en el aire Fuerte presencia policial en Valencia Los suministros a las islas y de productos básicos están garantizados No ha habido incidentes ni colas Los transportistas, quizás alertados de los posibles problemas, han preferido esperar a otro día El 60% de las exportaciones dependen de los puertos En Vigo, dos buques han esperado para cargar coches Durante estos días no ha habido ningún contacto entre las empresas y nosotros Cada jornada de huelga podría alcanzar los 25 millones de euros en pérdidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video